empezar a aniquilar algunos fantasmas. Muchos han dicho que las estadísticas ya no van a existir, que este gobierno ya no va a dar estadísticas. Quiero decirles que no sé cómo han tomado las decisiones los gobiernos anteriores porque realmente se necesitan las estadísticas para tomar decisiones de política pública, para saber a quiénes, para quiénes estamos trabajando. Cosas que podrían sonar tan sencillas pero que realmente en El Salvador no existen. No hay un censo poblacional adecuado, no sabemos. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de las personas indígenas, de los pueblos indígenas. Y aún así en El Salvador todavía no tenemos un dato exacto de cuántas personas se reconocen como indígenas y por tanto menos de afrodescendientes. Por tanto, no se pueden tomar decisiones claras, sin embargo se toman porque hay trabajo por hacer. No sabemos exactamente cuántas personas tenemos con discapacidad. No sabemos cuántas personas tenemos con enfermedades crónicas. Incluso los datos en cuanto a niños, niñas y personas adultas, adultos mayores que no tienen certificación de partida de nacimiento, tampoco lo sabemos. Hay unos estimados y se trabajan con esos estimados. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo en este momento. Sin embargo, también quiero dejar claro que en ningún momento van a desaparecer las estadísticas nacionales. De hecho, el Banco Central de Reserva publica las estadísticas mensuales, trimestrales y anuales con los datos que le da la Digestic. Esto, la fusión que se hará en este momento, porque básicamente es una fusión, porque el Banco Central de Reserva va a hacer una absorción del personal de la Digestic. Obviamente no se va a ir todo. Muchos de ellos ya están jubilados o en edad de jubilación y van a llegar sus procesos. Otros, muchos, van a ser restituidos en otros espacios, van a ser recolocados en otros espacios dentro del Ministerio de Economía. Eso sí, a ninguno se le va a violentar ningún derecho laboral, ni la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque todo se hará conforme a ley y se pagarán las indemnizaciones necesarias. Así que ahí aniquilamos otro de los, de las mentiras que suelen recorrer las redes sociales. También hablan sobre cifras que no se van a dar y la afectación sobre la violencia de género. Vuelvo de nuevo, no sé cómo han tomado las decisiones en los gobiernos anteriores, porque al contrario, en temas de género, por ejemplo de feminicidios específicamente, desde 2019, y estas son cifras del Ministerio de Justicia, desde 2019 se registró un total de 117 casos entre enero y diciembre. En 2020, los hechos violentos contra las mujeres se redujeron a un 50% en comparación con 2019, que pasaron de 117 a 58. Las cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad detallan, además, que entre junio de 2021 y mayo de 2022 hubo 100 casos de muertes violentas de mujeres, 49 menos que las registradas entre junio de 2020 y mayo de 2021. En 2020, tras un año y medio del gobierno del presidente Bukele, los feminicidios se redujeron en un 36% en comparación a 2019, y pasaron de 113 a 73, es decir, 40 casos menos. Hasta el momento, hasta hoy, 9 de agosto de 2022, vamos en una reducción en una tasa calculada anual del 33% en reducción de feminicidios. También tenemos que aclarar que no todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios. El feminicidio es un tipo delictivo bastante claro y específico, y hay mujeres que están también involucradas en otro tipo de actividades delincuenciales o en otro tipo de hechos violentos que no conforman feminicidio en sí, y hay que ser bastante cuidadosos en la determinación de estos como tal para las estadísticas nacionales. También, el BCR cuenta con reconocimiento de organismos internacionales, ya que cumple con estándares técnicos para la elaboración y divulgación de información económica. Ha trabajado muchos proyectos de la mano de la Digestic, por lo que estas funciones no serán ajenas ni desconocidas, sino que será parte de la eficiencia que buscamos para el Estado salvadoreño. Se trabajará de forma similar a como trabajan otros países de la región que cuentan con áreas de gestión de estadísticas, tales como bancos centrales de reserva en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en República Dominicana, en México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Así que, como verán, no seremos los únicos en la región, sino que hay otros países que también han tomado estas decisiones y han eficientado la forma de trabajo. El traslado de las funciones de la Digestic al Banco Central de Reserva permitirá que la generación de las estadísticas sea más ágil y se amplíen los productos estadísticos, superando el rezago que existe de estadísticas tales como los censos de población, de los cuales ya hemos hablado en otras plenarias. Tenemos 15 años de retraso, los censos de vivienda, el censo económico, el censo agropecuario y otra información tan básica como la conformación de la canasta básica que no se ha actualizado desde 1983. Estamos hablando que son 29 años de atraso el que llevamos. La Digestic se creó en 1955. Estamos en este momento actualizando una dirección, una entidad gubernamental que debe pasar y modernizarse. También el país necesita disponer de las estadísticas socioeconómicas con mejor calidad y oportunidad que brinden una fotografía actualizada del impacto de las políticas públicas implementadas tanto por el gobierno del presidente Bukele como por otros gobiernos futuros y los cambios estructurales que se están generando. Una parte importante de esta información proviene de la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Sin embargo, esta se publica en el tercer trimestre del siguiente año en el que se ha hecho, lo que provoca que la información, no se disponga de la información con oportuna eficiencia. Por ejemplo, bueno, lo que comentábamos sobre la pandemia. Fortalecer la generación de las estadísticas en el país y ampliar la oferta de las estadísticas mediante la publicación de más variables y con mayores frecuencias. Acá pongo un ejemplo muy casero para mí. Desde 2013 se está trabajando en El Salvador para la creación de una cuenta satélite para la cultura. ¿Qué son las cuentas satélites? Bueno, son instrumentos macroeconómicos para poder medir cuál es el impacto en el Producto Interno Bruto que genera cada una de las áreas de trabajo importantes en el país. Por ejemplo, el consumo en cultura es necesario poderlo medir porque de lo contrario no sabemos cuáles son los incentivos necesarios para las industrias culturales y creativas y por tanto el Estado no podrá tomar decisiones. Así mismo se está trabajando en una creación de una cuenta satélite para turismo. Los datos de turismo son sumamente interesantes porque vamos en crecimiento. Somos el primer país en la región con recuperación registrada, real. No lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de Turismo. Estamos, me corrijo, estamos entre los primeros diez en cuanto a recuperación. Sin embargo, esto sería mucho más fácil de poderlo tener como país, el dato para poder saber cuáles son las inversiones necesarias en infraestructura, en atención al cliente, en calidad, si nosotros tuviésemos la información a tiempo, la información oportuna. Otra cosa que es muy importante decirlo es que reconocemos el valioso trabajo que se ha hecho hasta el momento por todos los trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Esto no es un castigo para ustedes, al contrario. Pero es una necesidad del Estado. Y muchos de ustedes nos ayudarán a poder seguir mejorando como una estructura estatal que necesita modernizarse y que necesita ser cada vez más eficiente. Yo creo que con esto quedamos claros. También mi voto está listo, presidente. Y muchas gracias.